Mi día empieza a las 4 de la mañana, que es cuando ya salimos de casa para venir a preparar todo lo que es la rodada. Para Cuadro es muy importante la comunidad ciclista y es por eso que hacemos una inversión muy fuerte de recursos económicos y humanos en la misma. Pues nuestro trabajo realmente es la seguridad, la seguridad de los que van rodando. Solamente tienen que preocuparse por eso, por rodar. Organizamos cerca de 200 rodadas gratuitas al año y en todas estas contamos con puntos de abastecimiento, barredoras y guías. Y siempre nos enfocamos en la seguridad de nuestros ciclistas. Y es esta seguridad que brindamos, este servicio, esta experiencia completa de ciclismo para ciclistas y de ciclistas. Creo que ese es uno de los factores que hacen que genere esta comunidad. Y nuestro objetivo a corto, mediano, largo plazo, en todos los sentidos, es seguir contagiando esta pasión por el ciclismo. Ir creciendo la comunidad, que se pegue más gente. Además de esto, montamos puntos de abastecimiento en lugares donde los ciclistas siempre ruedan. En estos puntos, regalamos más de mil shots de café a la semana y siempre lo acompañamos con pan dulce, apoyo mecánico y estamos de ahí para lo que se les pueda ofrecer. Rodar con cuadro es saber que siempre regresamos seguros y compartir mi vida con gente que comparte el mismo estilo de vida. Cuando estén rodando y vean una carpa de cuadro, por favor, paren y tómense un café con nosotros. Esto lo hacemos para agradecer a todos ustedes por su amistad. Gracias. Gracias. Gracias.